Bien invitado, mi carácter de profesor de la Facultad Católica de Santa Fe en la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Martín, cuéntanos, en tu experiencia, ¿tú consideras que hay un desconocimiento todavía sobre el delito del grooming? ¿Las personas ya denuncian más este tipo de hechos? Hay mucha casuística, pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Nosotros, en el margen de edad que tenemos, nosotros, digamos, hubo un cambio de paradigma muy importante de lo que podríamos llamar el mundo físico y en comparación con el mundo virtual. Esa cuestión marcó una necesidad y un antes y un después en varios acontecimientos delictivos que se van produciendo a través de las redes sociales que trascienden las fronteras, digamos, de los países. O sea, nos da la posibilidad de tener que perseguir a alguien que cometa un delito acá y que la víctima puede recibir en el extranjero. O sea, los estados necesariamente tienen que buscar políticas para tratar de prevenir en conjunto. ¿Y la ley qué dice al respecto? ¿La ley como, digamos, resguarda? Yo sé que hay una ley, ¿se logró reformar esa ley? ¿Digamos, endurecer un poco más las penas? Mire, yo entiendo que el endurecimiento de las penas no es en la medida, digamos, lo que es efectivo. Nosotros debemos tener en cuenta que el delito de Brummin fue sancionado el 11 de diciembre de 2013 y a partir de ahí se transformó en delito penal en la Argentina. Lógicamente, esto es un fenómeno que se está dando a nivel mundial con varios consensos de países donde se fijan presupuestos mínimos de protección en cuanto a lo que es el delito de Brummin específicamente. Ahora bien, pensar que una mayor pena puede servir para que la gente evite cometer las acciones no es del todo real, porque la persona primero comete el delito y después mira la pena. Procedimientos psicológicos es distinto, inverso justamente. ¿A dónde se apuntaría la solución? ¿Sería más que todo un método más de prevención, de educación por el tema de los niños y niñas, adolescentes y padres? Yo estimo que la mejor prevención que hay hoy en día disponible es la que uno pueda dar intraogareñamente, digamos. La prevención a nivel de concientizar a la gente y a los padres para que a su vez enseñen a los niños cómo cuidarse en esta red de internet que puede resultar tan peligrosa como en el mundo real. ¿De la provincia cómo están preparadas las autoridades para afrontar este tipo de delitos? ¿Tenemos un departamento de cibercrimen? Mire, la policía tiene su departamento de cibercrimen, por supuesto. También lo tiene el Poder Judicial en la Secretaría de Asuntos Complejos. No obstante, la ley es nacional, el Código Penal tiene validez nacional y ahí es donde realmente se prevé la conducta como delito y se la sanciona con una pena. No es una cuestión de competencia provincial, digamos. Perfecto. Por último, cuéntenos un poco de qué exactamente va a estar comentando usted y la importancia de este tipo de iniciativas. Bueno, yo voy a estar contando un poco lo que significó este cambio de paradigma al cual hacía referencia previamente y voy a estar explicando las implicancias del tipo penal, es decir, de lo que se considera delito específicamente de brumming en la nación argentina. Eso va a ser el foco de mi participación en esta charla. ¿Y varía de un país a otro la concepción de lo que es el brumming en Latinoamérica nada más? ¿Hay una variación de eso? Existe una variación, sí. A nivel mundial hay países que lo reprimen más severamente, países que lo reprimen menos severamente y bueno, lógicamente hay concepciones distintas. Hay países que el sujeto activo del delito tiene que mediar con engaño. En nuestro país eso no es así. Otros castigan a mayores y menores que cometan esta actividad delictiva, como es el caso de nuestro país y en el extranjero algunos países solamente castigan a mayores que cometan ese delito. Pero por último, justo lo que usted menciona, me imagino que también antes, en otro momento no se consideraba delito mientras no se le hacía un daño físico o psicológico, digamos, profundo a un menor de edad. En este caso creo que Argentina ha cambiado ese enfoque y tengo entendido que, por ejemplo, también delitos que eran considerados antes como no delitos con, por ejemplo, la posesión de pornografía infantil, ya un diálogo así, ya podría ser. Lo digo porque yo sé que muchos padres todavía tienen desconocimiento de ello. ¿Cuándo un papá tiene que ir a denunciar, o una mamá obviamente, puede ir a denunciar un hecho así? Cuando advierte inicialmente que su hijo puede verse expuesto a la comisión de un delito, a ser víctima, lo ideal es que vaya a las autoridades policiales, al juez o a la fiscalía a hacer la denuncia y en todo caso la justicia tendrá a su mano la posibilidad de investigar y sancionar hipotéticamente ese hecho si es que configura un delito. Muchas gracias.